¿Qué instrumentos se utiliza para trazar circunferencias? A, escuadra, B, compás. 3, 2, 1, 1... ¡Ay, no! Bien, Chavarri, ven. Compás, compás, compás. ¿Cuántos centímetros son 10 metros? A, mil centímetros, B, diez mil centímetros. 3, 2, 1... 3, 2, 1... ¡Diez mil centímetros! ¡No! ¡Chavarri, no te la sabes! ¡Toda! ¡Vamos, querés! ¡Tres, tres, dos, dos, tres! ¿A vos tiene que decir un favor? ¿Alguien es peor? Sí, sí. Yo dije, es mil centímetros, es mil centímetros. Revisen, pongan la reflexión, es mil centímetros. Ya, ya, Chavarri, ya. No, no, no. No reclamo, no reclamo. No reclamo le quitamos 100 puntos. He dicho que no es reclamo. Dice que no, dice que no. ¡Ay, reciba una torta! 3, 2, 1... ¡Torta! ¡Ya, la torta! Ya, ya está, ya está. ¡Michel y Rosagena! ¿Qué pasa, Diego Chavarri? ¡Vamos, Rose! ¡El arma secreta! ¡Vamos, vamos! Es Rose y Michelle, ¿no? Sí, vamos, Michelle. ¡Miche, apúrate, apúrate! Michelle, apúrate, vamos. ¿Qué actor interpretó al personaje de Forrest Gump? A Tom Cruise de Tom Hanks. 3, 2, 1... ¡No ve Tom Hanks! ¡Sí! ¡Rose! ¡Ella estudia en la universidad! ¡Y ahora, ahora, 3! ¡Te estás pegando las pestañas! ¡Uy! ¡Tienes solo un ojo! Espérate, espérate, por favor. Por favor, escúchame, 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 Rose. Escúchame. Tiene que ser al centro, Rose. Por favor, después me caeme al centro. Ya, Rose, ya, Rose, al centro. Rose, ¿qué te pasa? Rose, al centro. ¿Qué pasa, Michelle? No, no, espérate. Pónchala, 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 Michelle, por favor. Eso es demasiado. El ojo de aquí tiene pestañas y el otro no tiene. Pero, ¿qué te hizo pensar a ti que no ibas a perder? Es que yo confío en mí misma. Sí, sí, ya perdiste, vamos. Vamos, vamos. Dame la de mí. Parece una muñequita, tío. Parecen dos arañas esto. ¡Qué increíble! 3, 2, 1, 1, TORTA. ¿Otra vez, ah? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya. Hola, hola, hola. Toma, Michelle. Oye, las pesadillas son bien bonitas, pero yo soy Michelle Soif, pero me encantan. Las quiero. Rafael. Las quiero, vamos. Y Mario Unibar. Mario, por favor, ganar la Baja de Cardón. Otra manchita. Danos ese plato. A ver, ¿cuál es el símbolo químico del aluminio? A, A, U, B, A, L. 3, 2, 1, 1, 1. 3, 2, 1. A, L. Ajá. Así es como alianza viva. Iribar. Uuuh. 3, 2, 1, 1. Torta. Tazo. Ahora. Melisa y Macarena. Melisa y Macarena. ¡Vamos, Meli! La diosa y la mujer increíble. Dale, Mati. ¿De qué nacionalidad fue el escritor Dante Alighieri? A, italiano, B, argentino. Tres, dos, uno. Ya, listo, listo, listo. No, dije listo, listo antes. Listo ya no va, ya, ok. Lo dije antes, vamos. Italiano. ¿Cuál es la capital de Bulgaria? A, Bruselas, B, Sofía. Tres, dos, uno, uno. A ver, tres, dos, uno, A. ¡No! ¡Torna! Feliz, hay un Dios que todo lo ve. Y Dios contigo, ¿quién contra ti? Tres, dos, uno, torna. Ay, no. A ver, por favor. Quiero. Póngase por acá porque quien quiere retarlo es Craig Peña. Bien, pongo, bueno. ¡Ah, Craig! Fía, te cuento algo. Dígame. Todos los días a la hora de almuerzo en la clínica de ortodoxia juegan esto. Con torte en la cara. ¿En serio? A la hora de almuerzo. Venga, venga. Vamos. Lo que sé que dicen, manitos atrás, salta a la vara, usted la coge y responde, por favor, correctamente. Listo. Vamos, por favor, con la pregunta. ¿Quién pintó la Capilla Sixtina? A. Miguel Ángel B. Pablo Picasso 3, 2, 1 Miguel Ángel ¿Qué batalla se celebra el 6 de agosto? A. Batalla Junín B. Batalla de Arica 3, 2, 1 3, 2, 1 A. C. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay reclamo Hay reclamo, Craig, espérate Espérate, espérate Hay reclamo, Craig Hay reclamo, espera Puede ponerle las imágenes con audio María Pía dijo 3, 2, 1 Y él no había respondido Ah Se demoró Craig en responder Ah, no Entonces se demoró punto para el doctor Guerrero Caravagal A ver Torta para Craig Sí, sí, sí Ya se celebra el 6 de agosto A. Batalla Junín B. Batalla de Arica Necesitamos la imagen, vamos ¿Qué haces, Craig? ¿Qué batalla se celebra el 6 de agosto? A. Batalla Junín B. Batalla de Arica 3, 2, 1 3, 2, 1 A. Está bien, está bueno Tortazo Es tortazo para el doctor Ya está Disculpe, disculpe ¿La guarda su torta? Como todos los días a la hora de almuerzo 3, 2, 1 Tortazo ¿Doctor? Mínica de Ortodoncia Guerrero Caravagal Enviva y Trujillo Se perdió todo el respeto Y ahora ¿Cómo hacemos con el 50% de descuento? ¿Cómo hacemos con el 50% de descuento? Enviva y Trujillo Ya no va a querer venir a anunciar nada De ese programa El doctor estudió 10 años de su vida Patricio Ignacio Todo el respeto No puedo creer lo que acaba de pasar Disculpe, doctor Vamos, vamos Pato e Ignacio Chicos A ver En el billar ¿Cuál es el color de la bola número 8? A, roja, B, negra 3, 2, 1 A ver, Pato 3, 2 Negra ¡Sí! Patricio ¿Cómo te gustan las tortas, Ignacio? Es correcto 3, 2, 1 ¡Torta! Ahora Chavarrí con Luis Alonso Vamos, Luis Alonso Hazte una, vamos Hazte una ¿Cómo vas a decir eso? Ahora, Luis Alonso ¿Qué te ha hecho? Solo perder Ahora Vamos Cada cuántos años Nos ocurre un año bisiesto A, cada cuatro años B, cada dos años 3, 2, 1 1 No Cada cuatro años A ver ¿A qué se dedicó Vincent Van Gogh? A, a la música B, a la pintura 3, 2, 1 1 3, 2 A Ay, Dios mío Van Gogh Músico Dios mío Van Gogh Músico Confesado Chavarrí Vamos a hacer de cuenta que no dijo nada, ¿ya? No, pía, ha escuchado la oreja de Van Gogh Ey, ey, ey Proctor general, ya no hagas eliminación Vótalo de frente, por el amor de Dios Vamos, torta, torta Él cree que porque la oreja de Van Gogh Vamos, Chavarrí Bien Gil, ¿no? 3 3, 2 1 Torta Es por la banda, la oreja de Van Gogh Por el grupo Sí, 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 se confundió Confundió, se confundió Ahora Melissa y Macarena Vengan chicas, por favor Quien gana este juego salva a un sentenciado Nosotros tenemos a dos que hemos salvado Vamos ¿A qué expresidente del Perú se le conoce como el Brujo de los Andes? A, Andrés Avelino Cáceres B, Nicolás de Piero 3, 2, 1 Para nadie Nada Para nadie, para nadie Andrés Avelino Cáceres Así es A ver ¿Qué tipo de clima tiene Singapur? A, tropical B, desértico 3, 2, 1 Para nadie, para nadie Ay, Dios Tropical A ver ¿Qué ciudad italiana es conocida como la novia del mar? A, Venecia B, Nápoles 3, 2, 1 1 Uy, va uno al piso Venecia A ver ¿Qué órgano del cuerpo humano es conocido como el árbol de la vida? A, el cerebro B, el cerebelo 3, 2, 1 1 Para nadie Nada Cerebelo Vamos La última, si no torta para las dos ¿En qué país se encuentra la catarata del Cocta? A, Colombia B, Perú 3, 2, 1 1 Torta para las dos Perú, Perú Perú Vamos 3, 2, 1 Torta Ya, 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 ya Ya Ya, ya, ya 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 Ahí Colmodis Colmodis Se ponen las Colmodis Ya, chicas Ya acabó Ya Listo Y salen muy bien, ¿no? Caminando Muy dignas las dos Muy pareja Se van muy dignas Ahora, Angie y Alejandra Angie y Alejandra Vamos, Ale Vamos, Angie Ale, tu revancha Vamos ¿Cuál es el músculo más largo del cuerpo humano? A, Sartorio B, Diafragma 3, 2, 1 Ya, para nadie Para nadie El Sartorio Mira, tú ¿Cuál fue el primer país en comercializar la seda? A, Inglaterra B, China 3, 2, 1 Para nadie Para nadie Es la última, si no, Torta para las dos China ¿Cuánto es 20.000 entre 5.000? A, 4 B, 5 3, 2, 1 Para nadie Torta para las dos Torta para las dos 4 3, 2, 1 Tortas Ya, ya Sepárenlas, sepárenlas Ya, chicas, ya No, cuidado No, al piso No Ya Siempre dignas Siempre dignas Muy pareja Ahora sí ¿Quién va? Dicho esto, vamos a continuar Mario y Rafael Mario y Rafael Vamos, Rafael Y la pregunta es la siguiente ¿Cuál es la antepenúltima letra del alfabeto? A, X, B, W 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2 X 3, 2, 1 Con Horta Terminó el juego Y han ganado los guerreros Eso, mis guerreros A tirar el dado Y a salvar a un sentenciado Vayan pensando a quién van a salvar Vamos 15 Mientras que los guerreros Piensan a quién van a salvar Esperen ahí, guerreros Muy sentenciados Bueno, les queremos contar Algo muy importante Les contamos que como todos los años Se está realizando La colecta Pongle Corazón Y este año Se les ocurrió una gran idea Para poder recaudar más Sumar a las marcas A su colecta Así como aquí estamos nosotros Serán muchísimas otras marcas más Es verdad Como dice Pia Nosotros ya nos unimos Esa es la lata Que tenemos que mostrarles Pero ahora es su turno A ayudar Porque cada vez que veas una marca En una lata De Ponle Corazón Esa marca se compromete A donar la misma cantidad de dinero Que esa lata logre recaudar Es decir Si tú donas más Las marcas donarán más Así es Así que únete a la campaña Este 18 y 19 de julio Y juntos Dupliquemos el corazón Vamos a presentar entonces Un video Donde Ignacio y Hugo Asistieron al albergue De Frida Geller Vamos a verlo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Que es el Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Amén Buenas tardes chicos Estamos acá en el albergue Frida Geller Donde reciben a todos estos niños Que sufren de esta tremenda enfermedad Que es el cáncer Así es Ignacio Y nosotros hemos venido En representación de Estejera Para darles un poquito De nuestro cariño Y conocer como es su realidad Así que acompáñenos adentro En el albergue Recibimos a pacientes Que vienen de provincia De bajos recursos Son pacientes Que no tienen donde quedarse Recibimos Niños Adolescentes Jóvenes y adultos De todas las edades Vienen acá A tratar la enfermedad Vamos que te atrapó Dale lobby Trae para todos No Eso Por favor Yo les pido A todos los peruanos Que esta vez Nos unamos Como esa gran hinchada Y podamos apoyar A nuestros pacientes No se olviden De colaborar Por esta noble causa Para que estos niños Puedan tener una mejor calidad de vida Hay muchísimas formas De colaborar Así que no hay excusas Así es Ignacio Una de las formas De donar es Por la plataforma digital Del VVA La segunda forma Es por el aplicativo Yappet La tercera es Enviando un SMS Con la letra C Al 1400 Solo para Intel Y la cuarta forma Es con las latitas Que es la más común Que les solemos ver Cuando caminamos en la calle En los semáforos Así que ya saben No hay excusa Para no donar Solamente es este 18 y 19 Así que apoyen todos Todos somos Con el corazón Vamos Bien Me lo había mencionado También estuvo Patricio Para hoy 18 y 19 Por favor La colecta Vamos Bueno Rafael Como hemos ganado El juego anterior ¿A quién vamos a salvar De la sentencia? Está Nicola Está Melisa Patricio Angie Tú Hugo Y Luis Alonso Sí Infelizmente Nicola no pudo estar acá Para defender A los guerreros Junto al equipo Y yo creo que Él merece ser salvado Ok Se salva entonces El capitán Nicola Porchela Ahora Bien Se juntan todos Por favor Y vamos a ir Con los votos A ver El sobre por favor Rosángela Se salva Gracias a la web Mario Iribarra Bien Mario Lo respalda el público El segundo salvado Por favor Es El segundo salvado Es Gracias Rose Angie Arizada Angie Felicitaciones Gracias Rose Tercer salvado Es Alejandra Baigorria Ale Baigorria Recibe Los votos Del público En la web De América La siguiente La siguiente La siguiente Es Michelle Soifer Michelle Soifer Recibe el respaldo Su Michelle Lovers Perfecto Quedan Atención Quedan Melisa Patricio Rafael Hugo Y Luis Alonso Vamos Siguiente Y Fabio Perdón Se salva Patricio Patricio Parodi Se salva De esta Eliminación Siguiente salvado Es Rafael Cardoso Está Fabio Melisa Hugo Y Luis Alonso La siguiente Persona Que se salva Es Ya tenemos El sobre Se salva Es Melisa Porque era Uno Por equipo Y siendo El único El es El eliminado De los Retadores Fabio Está eliminado Si Fabio Acaba de ser Eliminado Del programa Tremendo Tremendo A ver Y ahora Tengo que decidir Si Hugo O Luis Alonso Se va Del programa Y es Eliminado Del equipo De los Guerreros Quien se irá Todos los Guerreros Atrás Todos Todos Atrás Todos los Guerreros Vamos Nadie Habla Guerreros Únicamente Guerreros Guerreros Solo los Guerreros Nadie Habla Uno De ellos Dos Se va O Luis Alonso O Hugo Vamos a empezar A votar A votar Mañana Chau 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 Chau